¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen hoy? Muy buenos días. Con mucho frío también el día de hoy, así que tome precauciones, por favor, también, porque hay peligro de accidentes también por estas lluvias en la ciudad de Quito, pero con mucha información también. ¡Qué bueno, André! Lautaro, coméntanos, por favor, hay una nueva resolución por parte del COE acerca del carnet de vacunación. Sí, Esbero, buenos días. Andrea, amigos televidentes y radioescuchas, sí, luego de 31 meses, ese carnet de vacunación o la prueba PCR para ingresar al Ecuador por vía aérea, pues ya no aplica más, tenemos todos los detalles aquí en nuestro informativo. Andrea, tenemos una importante entrevista en esta mañana, coméntanos, por favor. Así es, estará con nosotros en esta mesa de trabajo Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, para dialogar con él sobre la focalización de subsidios, esta mesa que se abrió entre los diálogos que se tuvieron entre las organizaciones sociales y el gobierno nacional. Además, amigos televidentes, les hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también, por supuesto, les invitamos para que puedan participar y también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Iniciamos enseguida. Muy buenos días. El COE Nacional eliminó los requisitos de ingreso al Ecuador continental así como a las Islas Galápagos debido a los bajos índices de contagios por COVID-19. Policía del Ecuador no podría investigar en Panamá y Colombia sobre el paradero de Germán Cáceres ante los indicios de que el principal sospechoso de la muerte de María Belén Bernal pueda estar en el país centroamericano. Gobierno inauguró la primera etapa de la unidad educativa Natalia Jarrín en Cayambe con una inversión de 6.5 millones de dólares. En lo internacional, el presidente Joe Biden prometió defender el aborto ante el Congreso si su partido gana las elecciones. En los deportes, China entregó a Catar dos osos bandas gigantes con motivo del Mundial de Fútbol 2020. 7 de la mañana con 3 minutos, amigos, la policía asegura que no puede investigar en Panamá y Colombia ante los indicios que Germán Cáceres pueda estar en el país centroamericano. Por otro lado, la defensa de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, participará activamente en el proceso por fraude procesal, pues asegura que se ocultó información en este caso. El equipo de investigación de personas de alta peligrosidad de la Policía Nacional estuvo 12 días en Bogotá, Colombia, para hallar la pista del paradero de Germán Cáceres. Sobre esto, la fiscalía solicitó un informe que ahora es cuestionado por la defensa de Elizabeth Otavalo. 12 días de actividades investigativas lo resumen en una hoja y media. Esto de aquí realmente nos causa indignación. El informe únicamente señalaría que Cáceres habría tomado una embarcación con destino a Panamá. No sabemos si un equipo de la policía se desplegó hacia Panamá para tratar de realizar las diligencias en torno a su posible detención. De su parte, la policía desmiente esta información y asegura que sí se realizaron las respectivas investigaciones, sin embargo, tienen limitantes. En Panamá nosotros no podemos realizar investigaciones, en Colombia nosotros no podemos realizar investigaciones. Nosotros lo que hemos viajado a realizar en estos países es las coordinaciones con las autoridades de estos países. Además, la institución confirma que el documento se filtró, pero este no sería un informe detallado de su gestión. Este informe nosotros lo presentamos a la superioridad para justificar nuestra salida y comisión de servicios del exterior. No para ningún fin judicial, ni tampoco para que sea presentada ante las autoridades. Por otro lado, la defensa de Otavalo decidió participar activamente en el proceso por supuesto fraude procesal, pues según ellos se habría ocultado información. Esto de haber ocultado los hechos, de haber ocultado la información, obviamente influyó para la fuga de Germán Cáceres, pero como aparecen después y al inicio indicaron que no habían escuchado nada, que no habían visto nada, que no existió novedades, eso es fraude procesal. Sobre este caso se procesaron administrativamente a 12 policías de diferentes rangos, cuyo informe será entregado este jueves 20 de octubre al Ministerio del Interior. El informe dirá y recomendará lo que corresponda, desde sanciones hasta separarles de filas policiales. Edison Saavedra, Noticias 7. La Fiscalía ha informado sobre este caso también, que ha pedido que la DINASED salga también dentro de la investigación, esto para precautelar que sea transparente lo que se está realizando en torno al caso, y también en torno a dar con el paradero de Germán Cáceres, que según la madre de María Belén Bernal, estaría en Panamá. Exactamente, esto todavía no ha sido confirmado, como lo hemos escuchado en la nota y en las diferentes declaraciones. Lo que sí podemos decir de este caso en el tema penal es que de parte de la familia de Bernal, se pide al menos 40 testimonios que puedan ser recabados para conocer qué fue lo que sucedió. Ya se sabe que hubo un femicidio dentro de la escuela, pero ¿qué hizo Cáceres luego de cometer este delito? ¿Cómo se llevó el cuerpo? Y demás detalles todavía no se conocen. Sin embargo, sí que quisiera también contarle a la gente que de lo que han dicho los abogados en estos últimos días, por ejemplo, se menciona que Cáceres tuvo 15 minutos para irse hacia el Casitagua y dejar el cuerpo. Una velocidad que dicen que es un poco extraña, porque llegar hasta allá toma entre 30 a 40 minutos. Cáceres en su motocicleta lo habría hecho en 15 minutos y también se está mencionando que a Cáceres no lo pudieron detener o darle una orden de captura porque no había elementos de convicción para que la fiscalía formulara cargos. Es decir, faltaban unos partes policiales y como no se contaba con eso, la fiscalía manifestó o dispuso solamente la vigilancia y Cáceres en una motocicleta pues logró evadir a los controles. Eso es lo que dicen los abogados, pero aquí hay un detalle muy importante. El abogado dice que Cáceres tenía una moto y cuando lo iban a vigilar en los vehículos policiales, él era mucho más rápido y se escapó. Sin embargo, esto no coincide con lo que dice la policía de que a Cáceres llegó la notificación a las 4 de la mañana del día 14 de septiembre. A esas 4 de la mañana del 14 de septiembre Cáceres ya no estaba ni siquiera en Ecuador, ya estaba en Pasto, Colombia. Entonces no podría haber sido lo que dice la versión de los abogados. Ahora, es importante destacar, Lautaro y amigos televidentes, cuál es la posición de Elizabeth Otavalo frente a la defensa de la víctima y ella manifiesta, la madre de la víctima manifiesta precisamente que este informe ha sido escueto, que no contiene detalles pormenorizados de lo que sucedió y sobre todo que no existen temas gráficos. Ella reclama también que hayan fotografías y que hayan detalles mucho más específicos de lo que se detalla en este informe desde el 27 de septiembre al 9 de octubre. Efectivamente, tendremos que esperar cómo continúa todo este proceso que ya sabemos cuenta con la participación de la CIDH, que son los veedores internacionales de que sea un proceso transparente para lograr a capturar a Cáceres. Recordemos que ya estamos casi llegando a más de un mes y medio de que desapareció y no se consigue los rastros o el paradero exacto de dónde podría estar el teniente de la policía, que por cierto, todavía sigue con su cargo policial porque el proceso administrativo sigue en marcha y todavía toma un poco de tiempo más. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes, la reducción de casos de COVID-19, el aumento de cifras de ecuatorianos vacunados y otros factores motivaron la decisión del COE nacional de eliminar los requisitos de ingreso al territorio nacional y también de las Islas Galápagos. Ecuador entonces cambia la forma de manejar la pandemia de COVID-19 después de 31 meses. Veamos a continuación. El COE nacional anunció las últimas decisiones tomadas en función de la reducción de casos de COVID-19 en el Ecuador, la disminución de hospitalizaciones, la inutilización de camas en unidades de cuidados intensivos y el aumento de número de ecuatorianos vacunados. Eliminar la obligatoriedad de la presentación de requisitos de ingreso al país e Islas Galápagos, por lo tanto, a partir del día 20 de octubre a las 00 horas con un minuto, no se exigirá a ningún viajero la presentación del carnet de vacunación con esquema completo o la prueba negativa de antígenos con 72 horas de anticipación o la prueba negativa de PCR también con 72 horas de anticipación. A la par terminan las sesiones constantes del COE nacional. Dichas reuniones se llevarán a cabo si es que la situación epidemiológica cambia o si la autoridad sanitaria o el presidente así lo disponen, pues ahora el seguimiento del COVID-19 en Ecuador cambia. A partir de la próxima semana, la vigilancia epidemiológica de COVID pasará a ser también parte de la vigilancia integrada de enfermedad respiratoria aguda grave y se la manejará como tal. Ahora mismo tenemos la pandemia controlada en el Ecuador. Respecto al esquema de vacunación para COVID-19, el vicepresidente afirmó que en un futuro cercano ingresará al esquema regular de vacunación y que ya se estudia la posibilidad de adquisición de nuevas vacunas. Las vacunas bivalentes, eso es muy importante porque va a cubrir todas las cepas que este rato tienen las variantes de COVID-19. Y así, después de 31 meses de pandemia, el Ecuador se ajusta a una nueva realidad y forma de funcionamiento en el marco de la pandemia por COVID-19. María José Rosas, Noticias 7. Recordemos que hace pocas semanas también el presidente Guillermo Lazo se había referido a que se iba a declarar el fin de la pandemia en el Ecuador. Se ha aclarado también desde el COE Nacional que esto solo lo podría hacer la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que solo cuando ellos den la alerta de que en todo el mundo se ha acabado la pandemia, así será. Sin embargo, ya se han quitado entonces casi todas las restricciones en el Ecuador. Aquí ya no se obliga, por ejemplo, a usar mascarilla más que en los lugares como centros de salud o, digamos, casos de salud de manera general. Además, pues con las restricciones que también se quitan para el ingreso a nuestro país, quedamos ya casi, casi que volviendo a la normalidad. Claro, 31 meses, cómo ha pasado el tiempo, cómo ha ido evolucionando toda esta pandemia desde que era mucha incertidumbre la que teníamos, en los aeropuertos se empezaban a controlar el ingreso y hoy por hoy ya es mucho más sencillo que pueden ingresar los turistas. Esto han mencionado que también va a ayudar en el tema turístico, que es importante. Sin embargo, muy claro que hay que tener esto. Para ingresar al Ecuador, ya sabemos que no hay ni prueba PCR ni tampoco el carnet, pero si usted va a viajar a otros países, revise muy bien cómo es el protocolo en esos lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que también fue eliminada la prueba negativa de PCR, no es necesario presentarla, pero si usted va a Panamá, por ejemplo, ahí sí tiene que entregarla. Entonces, tiene que revisar muy bien para tener en cuenta cómo es la legislación sanitaria de cada una de las naciones dentro del marco de esto del COVID-19 y acotando lo que dices, Andrea, si bien es cierto, las mascarillas ya no son obligatorias, sí se está exhortando que si usted va a una casa de salud o también va, por ejemplo, a un asilo de adultos mayores, utilice la mascarilla. Por ejemplo, mucha gente con aglomeraciones, también utilícela por seguridad y principalmente, si empieza a tener síntomas, póngase la mascarilla para evitar contagiar, por si acaso, a otras personas. Solo para complementar la información que el día de ayer también ha generado, el COE Nacional es sobre los casos de viruela del mono 212, ya se registran en el Ecuador. Han dicho que hay cero hospitalizaciones y también han descartado que haya fallecidos por esta enfermedad. Ahora les contamos, amigos, en otro tema, que una alerta se regó en cadenas de WhatsApp y redes sociales sobre un posible enfrentamiento de bandas en Esmeraldas. Esto provocó que negocios e instituciones cerraran al mediodía de ayer. Andrea. Ayer en redes sociales se pudo evidenciar mucho temor de la ciudadanía en Esmeraldas. Ellos aseguraban a través de videos, como el que vemos ahí, por ejemplo, que se estaban cerrando los negocios porque el día de ayer precisamente se había anunciado que iban a realizar una caminata con un féretro, una banda delincuencial en esta ciudad y que se debían cerrar los locales. Las personas están asustadas. Eso es lo que se ha visto desde el día de ayer en redes sociales porque se declaró que se cerraran estos locales ahí. Sí, una especie de toque de queda tácito entre los ciudadanos por el temor que tienen. Esto me recuerda a mí a Quevedo en la época de Don Nasa, cuando pasaban las caravanas defendiéndolo y también los locales tenían que cerrar por el temor de que puedan ser asaltados. Según ha mencionado la Policía Nacional y el comandante de la subzona 8 de Esmeraldas, esto ya es un cartel lo que está operando allá, ya no es una banda delictiva. Sin embargo, lo que se busca entonces es que pueda reforzarse la policía para tratar de controlar una situación que hoy dicen se está yendo de las manos. El día de ayer, precisamente en horas de la tarde, el comandante general de la zona 8 se pronunció respecto de lo que ocurre en Esmeraldas. Escuchemos. Aquí en la cárcel solo hay 1.500 tiguerones en la cárcel. Afuera, en los barrios, nosotros hemos contabilizado alrededor casi de 3.000 a 4.000 tiguerones. O sea, no es una bandita nomás. Fausto, esto para mí es un cartel. Se está formando aquí, ellos tienen una estructura que reclutan. Nosotros no tenemos el control de la cárcel aquí. Usted puede tener afuera tanques de guerra, puede tener 10.000 militares, policías, pero el problema es adentro, adentro. Y hace nueve meses no se ha hecho una requisa aquí, porque no es tan fácil. Para hacer una requisa se necesita siquiera 800 policías. Adentro ellos están armados, están armados. Entonces, bueno, nosotros estamos planteando una serie de operativos aquí. Y le cuento, aquí le enfrentan al policía. No es como en Guayaquil, donde uno iba a alto policía, aquí le enfrentan. Esto fue cortesía de una entrevista que se realizó el día de ayer en FM Mundo. En horas de la tarde se estaba hablando entonces con el comandante general de esa zona. Muy bien, amigos, hacemos una pausa y después de la misma nos va a acompañar aquí en el estudio Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. El tema que vamos a abordar será precisamente los adelantos en las mesas de diálogo que se tuvieron entre los sectores sociales y el gobierno. Ya regresamos después de la pausa. Siete de la mañana con 18 minutos y como lo habíamos anunciado ya se encuentra en esta mesa de trabajo Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Buenos días, ministro. Gracias por su presencia el día de hoy aquí. Cuéntanos un poco y como antecedentes, en primera instancia, ¿qué fue lo que se cerró en las mesas de diálogo con las organizaciones sociales? Respecto al subsidio de combustibles. Gracias, Andrea. Bueno, yo creo que lo más rescatable de todo el proceso de los 90 días de diálogo fue el diálogo mismo. Haber podido sentarnos con las organizaciones sociales durante 90 días, 18 sesiones, más de 150 horas de trabajo, comisiones técnicas, especialmente en esta primera mesa de focalización de combustibles, que fue la primera en instalarse el día 13 de julio. Y cerramos el día 14 de octubre. Yo creo que ese ejercicio democrático, inclusivo, ha sido muy importante para todos los ecuatorianos. Y efectivamente, aquí hay un dato especial, quizás muchas personas no lo conocen, pero justo a los 90 días, el día 13 de octubre, cerramos con un no acuerdo con las organizaciones sociales, aunque sí teníamos acuerdos. Aquí, de último momento, hubo una postura del todo o nada, es decir, o me apruebas todo o no aprobamos nada, que era ajeno a la metodología y al espíritu con el cual se había trabajado con ellos mismos durante 90 días. El gobierno serio, responsable, no se dio ante cierto tipo de exigencias de último momento. ¿Ante qué específicamente? Bueno, específicamente ellos querían que se libere por completo el precio o el subsidio de los combustibles para sectores como el latunero y el camaronero, cuando dichos sectores no habían sido, primero, ni invitados a las mesas. Segundo, el gobierno nacional tiene que mantener mesas de diálogo con ellos de manera directa para poder analizar sus estructuras de costos, su sector que está vulnerable y, bueno, todos los detalles acerca de ese sector para ver qué oportunidades existen, si es que existen, en el caso de ahorrar el subsidio de los combustibles. Ministro, perdón, pero esta exigencia, usted dice, ellos, ¿eran las tres organizaciones o una en particular? Buena pregunta, Lautaro. Sí, específicamente fue la CONAE. Justo la mañana del día 13 yo tuve una conversación con Gary Espinosa de la FENOCIN y él está totalmente de acuerdo en que el gobierno nacional tiene que atender estas otras necesidades con los sectores respectivos. Y es lo lógico, ¿no? Nosotros como funcionarios del gobierno no tenemos toda la información sobre esos sectores, hay diferentes realidades y, asimismo, las organizaciones sociales no tienen esa capacidad ni esa cantidad de información. Consecuentemente, hay que conversar con estos sectores y con otros más. Pero entonces, denos un poco más de detalles de cómo fue, porque, a ver, la CONAE dice, no, nosotros queremos todo y ustedes parecían en ese momento que se caía, entonces, la mesa, lo que conocíamos nosotros es que no iba a haber acuerdo. ¿Cómo lograron convencer o dialogar y quedar en un consenso de no, no? Nuevamente, nuevamente, yo creo que aquí primó la lógica y mi papá decía de jovencito que la lógica no requiere fuerza. Y ese día, lamentablemente, firmamos un acta de no acuerdo, que al día siguiente, el día viernes 14, durante la mañana, ya en mesas de diálogo separadas, de la mesa de coordinación sobre todo, ellos recapacitaron en este sentido. Y ciertamente, como teníamos acuerdos, dijeron, pues bueno, redactemos el acta nuevamente. Entonces, nos instalamos nuevamente el día viernes a la una de la tarde y durante tres horas y media redactamos el nuevo acta y pusimos los acuerdos. También pusimos los desacuerdos y los temas no tratados. Y en ese sentido, firmamos ese documento que ya marca un inicio a un nuevo proceso. Yo no quiero indicar esto, no creo que con las mesas de diálogo se terminó todo. Es todo lo contrario. Recién empieza un proceso importante que el gobierno nacional tiene que llevar adelante. Terminó de abrazo con Isa. ¿Perdón? Terminó de abrazo con Leonidas Isa. Mira, es simpático lo que me dices. Leonidas Isa no estuvo en el cierre de nuestra mesa. No estuvo en la última sesión de cierre de nuestra mesa. No, él tenía un delegado a quien de manera jocosa le dice, bueno, nos vamos a tomar una foto. Y me dijo, no, no me tomo foto. Le digo, bueno, la próxima, ¿no? Pero no hay problema. Muy bien. Y ahora entrando en materia, más allá de lo que ha ocurrido, ministro, ¿cuáles fueron entonces los acuerdos y cuándo se empieza ya a implementar? ¿Qué es, entiendo ahora, el pedido de las organizaciones sociales? Muy bien. Tenemos cuatro acuerdos realmente. Algunos agrupan ciertos puntos. Podría ser más, ¿no? Pero en este momento los agrupamos en cuatro acuerdos, ¿no? Por ejemplo, el primer acuerdo son enunciados generales. Y ahí tenemos siete enunciados generales. Temas muy importantes que marcan o rayan la cancha, como por ejemplo, por ejemplo, de que se tiene que implementar, el número cuatro, se tienen que implementar sistemas y plataformas inteligentes para el cobro diferenciado de los precios de los combustibles bajo principios de transparencia, ¿no? Por ejemplo, prohibir la liberación de los precios de los combustibles hoy, obviamente, este es un costo para todos los ecuatorianos que este año va a representar 4 mil millones de dólares. Por cierto, aquí hay algo importante. Nosotros pagamos eso. Y cuando no hay dinero, el gobierno ecuatoriano tiene que salir y prestar más dinero para poder pagar estos 4 mil millones de dólares. Entonces, nos cuesta de una u de otra manera. Aquí lo interesante es algo que durante los 90 días de diálogo nosotros identificamos tanto con las organizaciones sociales, que los 4 mil millones de dólares de este año que se destina, que es el costo del subsidio, no llega a las personas que realmente lo necesitan, porque en nuestro país tenemos un subsidio generalizado. Es decir, todos recibimos el subsidio, ¿no? Y existimos personas que podemos pagar un poquito más. Entonces, todo el esfuerzo de la focalización es un trabajo, un esfuerzo ético, en primer lugar, consciente, como ecuatorianos, de que ese tipo de desperdicio no lo podemos tener. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, muchos de esos dineros pueden ser utilizados para atender necesidades sociales que son reclamadas por las mismas organizaciones sociales. Y en este acuerdo mismo ya se definió qué sistema va a operar para poder focalizar los subsidios. Entendemos que ya incluso, digamos, habrían ciertas categorías para los que sí recibirían el subsidio y los que no. Voy a enunciar rápidamente, Andrea, los acuerdos de manera general. Primero los enunciados generales, que son siete. Luego, los criterios de exclusión del subsidio para el sector automotriz. En eso tenemos cinco criterios de exclusión, sobre todo en vehículos de un cilindraje mayor, entre otros. Y de ahí tenemos el tercer acuerdo, sector de las otras pesquerías. En ese sentido se mantiene para un sector importante de otras pesquerías. Y finalmente, un acuerdo que es los combustibles futuros, en el sentido de que mientras se tenga el subsidio al diesel y a la gasolina extra y existan vehículos que consumen estos combustibles, pues va a existir el... Ahora, ministro, volvamos al tema de la exclusión. Despejemos una duda que tiene la población. El 25% de vehículos no tendrían ya el subsidio, ¿no? Lo que se pregunta la gente es cómo entonces se va a aplicar específicamente este criterio de decir, ok, mi auto es de tal rango, yo no debo pagar el subsidio, voy a la gasolinera, ¿cómo van a saber que yo no tengo que pagarlo o que sí? Lautaro, uno de los temas no tratados, porque no nos dio el tiempo realmente, fue la metodología o la implementación. Y yo creo que así hubiéramos tratado ese tema, no creo que hubiéramos llegado a ningún tipo de acuerdo, porque la verdad es que es un tema muy tecnológico, ¿no? En este momento usted va a la gasolinera y con la placa ya el sistema le dice, le facturo o no, ok, existen metodologías, existe tecnología en otros países que puede permitir este tipo de focalización acertada. Quizás un tag o un chip, el mismo que usted utiliza para pasar el peaje, por ejemplo, bajo esquemas de free flow o de flujo continuo, ¿no? Puede servir. Hay sistemas que se aplican para, por ejemplo, controlar pesos y medidas que van en la misma línea. Entonces, pero nuevamente, la entidad rectora de este tema, por constitución y por ley, que en este caso sería Petroecuador, es la que debería implementar y buscar las mejores alternativas para la implementación de los sistemas de control para poder focalizar los combustibles. Pero eso va a requerir entonces una inversión. ¿Ese presupuesto de dónde saldría para contratar y comprar este tema de aparatos tecnológicos que usted nos menciona? Cada día la tecnología nos sorprende, ¿no? No es realmente una inversión tan grande. Y, ciertamente, la manera o la oportunidad que tenemos de iniciar un proceso de focalización con estos criterios que aplicarían más o menos al 15% de todo el subsidio de los combustibles, porque estamos hablando de una parte pequeña de vehículos privados, no se ha tocado aquí el transporte pesado, el transporte de pasajeros, tampoco los taxis, tampoco se ha tocado el gas de uso doméstico, se tocará en su momento los diferentes sectores industriales, uno a uno, el Ministerio de la Producción, entre otros. Entonces, aquí nuevamente inicia un proceso muy importante que nos va a permitir en su momento este ahorro, esta reducción en el costo del subsidio a nivel nacional. ¿Para cuándo se tiene previsto entonces que ya se empiece a implementar este acuerdo que se ha generado? Hoy, luego de la firma de este acta, que tiene estos criterios, básicamente lo que iniciamos, junto con los 218 acuerdos que hemos alcanzado con las organizaciones sociales, es un proceso primero de coordinación, es decir, todas las instituciones del Estado se tienen que reunir para ver los 218 acuerdos y ver cuáles son de inmediata realización o implementación, 90 días, 180 días y hasta un año plazo. Se catalogan, se van a coordinar y en ese momento empezamos el proceso de implementación. La implementación de este tipo de procesos por realización necesariamente va a tener un piloto, es decir, vamos a tener que elegir ciertas gasolideras, provincias, etc., para hacer un piloto y probar los sistemas que mejor convengan y la tecnología necesaria para poder focalizar los combustibles. Luego que esté eso saneado, bien funcionando de manera correcta, se pondrá a escalar y ampliar a todo el territorio. ¿Creen ustedes que el proceso de focalización específicamente duraría, por ejemplo, un año o creen que en menos tiempo ya se puede implementar en el Ecuador? Es necesario hacerlo lo antes posible, porque cada día nos cuesta más dinero, pero en ese sentido yo creo que Petroecuador, todas las organizaciones del Estado van a trabajar de manera prolija, muy rápido para poder lograr eso. ¿Iniciaríamos en enero tal vez ya con la implementación? No me adelantaría enero, es muy complicado, estamos ya casi en fines de año, procesos contractuales inclusive para cosas pequeñas son muy difíciles. Yo pensaría que podría estar finales del primer trimestre, necesariamente en el primer semestre, pero todo dependerá del ente rector. Siempre se han recibido propuestas sobre la tecnología que existe en otros países y ellos sabrán obviamente como técnicos elegir el mejor sistema que sea conveniente para los ecuatorianos. Pero de parte de las organizaciones sociales no se puso a un plazo máximo, no hay un límite dentro del acuerdo, no es que se dice o hasta tal fecha, o si no otra vez hay que sentarse a hablar. Lautaro, nosotros rompimos muchísimos paradigmas durante los 90 días. Comenzamos con una posición de las organizaciones sociales en el sentido de que el subsidio no existe. Imagínate comenzar con ese tipo de posición. De ahí a llegar a tener acuerdos sobre criterios de exclusión, cosa que no ha pasado en los últimos 30 o 40 años, yo creo que el progreso ha sido inmenso, ¿no es cierto? Y eso también ha limado una serie de condiciones, yo diría yo en sentido de intransigencia hasta cierto punto, de poner condiciones de decir, bueno, vas a tener que implementar esto en 90 días o en 60 días o en 180 días. No creo que sea así. De hecho no se hizo y ahora dependeremos obviamente de la institución a cargo de este tema para que lo implemente. Ahora, usted mencionó el tema de los atuneros, de otras industrias, el propio ISA lo ha dicho públicamente, van a negociar, van a sentarse a conversar y a dialogar, a ver si también estas medidas de exclusión aplican a otros sectores. Tú tienes, el año pasado el subsidio a los combustibles generó un costo al Estado, a todos nosotros, de 2.194 millones. Y este año, por el incremento en el precio del petróleo, porque cada vez que sube, pues pagamos más, eso puede ascender a 4.000 millones de dólares. Tú tienes 4.000 millones de oportunidades para poder hacer una reducción que beneficie a los bolsillos. ¿Pero y los demás sectores entonces? Dentro de esos 4.000 millones están los otros sectores. Y cada uno tendrá que ser analizado de manera individual. ¿Por qué? Porque hay diferentes realidades. Imagínate, la flota tunera, por ejemplo, tiene alrededor de 106 barcos atuneros. Unos muy grandes, con gran autonomía, que pueden ir a pescar más lejos, que tienen motores eficientes. Y otros de la flota existente, que tienen motores de otra generación, son diferentes realidades. Entonces, aquí lo importante es que el gobierno en encuentro siempre está abierto al diálogo con cada uno de ellos para poder analizar las mejores alternativas que generen o que mantenga la generación de empleo en esos sectores, pero que también nos lleve hacia reducir este costo tan grande para los ecuatorianos. Ministro, y algo un poco más técnico. ¿Cuánto entonces sería el precio real que deberían pagar luego, ya que simplemente las personas que no tuviesen subsidio? Claro, las personas que en este momento estarían excluidas, nosotros con las organizaciones sociales no llegamos a ponernos de acuerdo, por ejemplo, en una banda, es decir, un piso y un techo. Pero está en el acuerdo que por constitución y por ley ese tipo de precios subsidiados lo tiene que determinar el Estado, porque por constitución y ley ese es el trabajo del Estado. El precio diferenciado deberá ser determinado por el ente rector, en este caso Petro Ecuador y obviamente el presidente de la República. Pero tal vez no tienen ni siquiera en cuánto oscilaría el precio del... Dependerá mucho de una planificación económica netamente progresiva. Nuevamente, eso es un tema que lo tendrá que decidir el Ministerio de Finanzas, Petro Ecuador y el presidente de la República. Bueno, yo quisiera acabar con una última pregunta. Ministro, usted también está a cargo del tema de las carreteras, de las vías. Estamos en temporada invernal en Quito y en la sierra, sobre todo hay muchos problemas por las lluvias. Primero, ¿en qué estado se encuentran en este momento las carreteras? Bueno, en general nosotros tenemos que mantener la red vial estatal. Son 10.290 kilómetros de red vial estatal. Tenemos alrededor de un 15% de esta red vial bajo el membrete de maneje con cuidado. Es decir, tenemos ahí ciertas emergencias y urgencias. ¿Qué hemos hecho? Primero, atender todas las emergencias del invierno pasado. 16 emergencias en el país, desde sitios como Marianza, el Sallausí, el kilómetro 49 de la vía Cuenca Molleturo, la contratación de la resbalosa en la vía Costanera, entre otros. ¿No es cierto? Pero todo eso se detiene con lo que está sucediendo con los lluvias. No, pero ahí te quiero decir. Pero lo que hemos hecho, algo importante que la gente no lo ve. ¿Qué hemos hecho en los últimos tres meses? La ampliación del mantenimiento vial preventivo, sobre todo con microempresas. Esto genera muchísimo empleo en las provincias. Pero estas microempresas, estos microempresarios, van y limpian los sobreanchos de vía, las cunetas, las alcantarillas, porque el enemigo número uno, Lautaro, de una vía es el agua. El agua. Entonces, cuando tú permites que el agua en el diseño fluya, pase por las alcantarillas, no tiene los tapones, no se te daña la vía, no te socava, no te socava la mesa de la vía, no se cae la vía. Entonces, todo esto es un mantenimiento preventivo de muy bajo costo, pero que va a prevenir que en el invierno tengamos daños mayores. Y otra cosa, la reparación de la maquinaria a nivel nacional. Tengo un equipo de gente haciendo el inventario en este momento, en cada una de las distritales, viendo qué maquinaria funciona, cuál no. Tenemos como 564 maquinarias, las cuales muchas no están funcionando. Y tenemos que tomar decisiones al respecto para tener nuestro equipo caminero listo, para que cuando vengan emergencias, que van a venir, poder actuar de manera prolija. De acuerdo, nos queda corto el tiempo para seguir conversando. Cuando quieran, a la orden puedo venir, no hay ningún inconveniente. Tenemos el compromiso entonces para esperarlo una próxima vez. 7 de la mañana con 35 minutos, nosotros estábamos conversando con Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Nos vamos a una pausa, pero quédese, porque al retornar continuamos con más información. El peso colombiano alcanzó un nuevo récord en su devaluación frente al dólar. Ahora ya le explicamos cómo. 7 de la mañana con 39 minutos. Seguimos informando, amigos televidentes, y tal como se manifestó antes de la pausa, les contamos que el peso colombiano alcanzó un nuevo récord en su devaluación frente al dólar. Sin embargo, las cifras generan preocupación, sobre todo en los comerciantes de Tulcán, quienes advierten una afectación de sus ventas hasta en un 30%. En la frontera norte, los comerciantes están preocupados, y es que el peso colombiano está por las nubes, lo que significa que para algunas personas resulta atractivo el viaje a hacer compras. ¿Pero cuán cierto es esto? Actualmente el dólar superó los 4.700 pesos, una cifra histórica detalla Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Sin embargo, señala que esta competitividad cambiaria podría afectar a los negocios locales. Va a haber un mayor incremento, sobre todo de consumo de hogares ecuatorianos, que van a comprar más en Colombia, porque nuestro dólar ecuatoriano va a valer más comparado con el peso colombiano. Una de las provincias que siente un perjuicio es Carchi, pues sus ventas disminuyen. Así lo alerta Alexander Chamorro, titular de la Cámara de Comercio de Tulcán. Solo en esa ciudad hay más de 2.000 familias que dependen de las ventas. Existe un mercado que se está perdiendo o dejando de atender de un 20 a 30 por ciento de ventas, que hoy se está desviando esas ventas hacia el lado colombiano. Pese a ser un comercio poco registrado, García estima que la cantidad que suele moverse en la frontera colombiana por las compras de ecuatorianos aproximadamente está entre 300 y 500 millones de dólares al año. Para evitar que aumente la afectación a nuestro país, García plantea una estrategia. Se podría pensar en un IVA diferenciado para la frontera. Si hoy está en 12, yo pensaría algo ya tenemos de experiencia con la industria del turismo. Bajarlo al 8 por ciento para los productos que se comercialicen en frontera, básicamente en Tulcán. Según analistas, si la tendencia continúa, no se descarta que hasta diciembre pueda llegar a los 5.000 pesos por dólar. Olga Velasco, Noticias 7. Bueno, es histórica esta devaluación del peso colombiano. Nunca antes había llegado a algo tan alto, 4.800 pesos por dólar. Es algo altísimo que a los ecuatorianos, de cierta manera, nos beneficia porque, sobre todo la gente del norte de nuestro país, que llega a las zonas de Ipiales, de Pasto, los precios de allá van a ser mucho más baratos. Y si uno se va más adentro en Colombia, llega a Cali, a Medellín, a Bogotá, pues ni se diga, con dólares puedes comprar una gran cantidad de cosas que acá obviamente no se lo logra, pero que eso afecta, como ya lo escuchamos en la nota, a Tulcán, por ejemplo, que es nuestra ciudad fronteriza con Colombia, donde los precios se van a incrementar y la gente ya no va a ir a comprar. Pero sobre el tema del peso, también quería comentarles que, según analistas internacionales, lo que está sucediendo allá preocupa muchísimo porque hasta diciembre sí podrían llegar a 5.000 pesos, pero lo más grave es la recesión económica en la que pueden ingresar y que, de ser el caso, el peso se devaluaría tanto que la moneda deja de ser competitiva y Colombia podría convertirse en uno de los países más pobres de la región por culpa de esta inflación que están viviendo. Es que es justamente el tema de la hiperinflación que se vivió en otros países, como estábamos comentando hace unos instantes, Lautaro, Andrea, amigos televidentes, el problema es precisamente cuando los precios suben en cuestión de segundos. Tú estás en la fila de un centro comercial, en la fila de un supermercado y ves como inmediatamente, en cuestión de minutos, se puede decir, los precios alcanzan un incremento sumamente alto. Esta inflación también afecta, sin duda, este tema comercial que estamos viendo en este momento y que estaremos pendientes, entonces, de cuáles son las medidas que debería dar el gobierno colombiano y sobre todo el sistema económico del país para precautelar una hiperinflación. Y el gobierno ecuatoriano también, para dar solución a Tulcán, están muy preocupados por lo que ocurra también en el comercio en esta zona fronteriza, entonces, ellos también están pidiendo acciones por parte del gobierno ecuatoriano para esta zona. Mira que la inflación en Colombia también, a ver, el peso, como dijimos, lo más alto en la historia, pero también la inflación que ellos tienen, el 10%, es la más alta en los últimos 20 años, entonces, es bastante grave. Recordemos que Colombia está con un nuevo gobierno que inicia y que el sistema económico les puede perjudicar, pero les tengo un par de datos, compañeras y amigos televidentes, sobre cuánto cuesta un dólar en los demás países de América Latina. Por ejemplo, en México, 20 pesos es un dólar. En Argentina, 153 pesos es un dólar. En Chile, 974 pesos. En Perú, 3,98 soles es un dólar. Y en Venezuela, ni más ni menos que, en tema de bolívares, son 33, no, 836 mil bolívares, un dólar, según el mercado oficial. Muy bien, con estos datos, nosotros vamos a cambiar de tema. Este 19 de octubre se inauguró la primera etapa de la unidad educativa Natalia Jarrín, esto en Cayambe. El Estado invirtió 6.5 millones de dólares en esta obra. La segunda fase se espera que esté lista para el mes de diciembre, beneficiando así a 3,200 estudiantes. Conozcamos a continuación, amigos televidentes, un poco más acerca de esta noticia en el siguiente enlace con nuestra compañera Manuela Bedón. Buenos días, estudios. Andrea Lautaro Verónica. No saben la emoción que tengo al estar en la unidad educativa Natalia Jarrín, en Cayambe, donde se inauguraron las nuevas instalaciones para 3,200 estudiantes, quienes me han contado que su emoción para poder estudiar es sumamente grande. Tienen sueños de ser doctores, cirujanos, e incluso algunos quieren llegar a ser grandes atletas. Y esas instalaciones podrán ayudarles a conseguir este sueño. El presidente de la República vino a inaugurar esta obra y compartió con los jóvenes que se beneficiarán. Aquí les tenemos una nota. ¡Es el alto que es fuera! Como pudimos ver en el informe, amigos, esta institución es de primera calidad. Estas son las imágenes de la primera fase de las nuevas instalaciones de la unidad educativa Natalia Jarrín, que durante medio siglo ha educado a miles de cayambeños. El presidente de la República, Guillermo Lazo, visitó la institución este 19 de octubre para inaugurarla oficialmente. A su llegada visitó a los más pequeños. Luego pasó a las aulas de los más grandes, donde por unos minutos jugaron haciéndose acertijos. Obispo, ¿qué soy? Finalmente, el primer mandatario inauguró la obra, resaltando la capacidad de su infraestructura. Los felicito. Veo también en las paredes, en los edificios, un buen cuidado en la construcción. Actualmente, se beneficiarán 2.800 estudiantes. Sin embargo, la capacidad de esta institución es de 3.200. María Brown, ministra de Educación, explica que, como esta, 14 instituciones se inaugurarán hasta este diciembre. 200 millones en total es lo que está invirtiendo el Ministerio de Educación en mantenimiento de infraestructura, en nueva infraestructura, en reaperturas de instituciones educativas rurales. Para los docentes, esta obra dignifica la labor de educar. Y seguro que a los estudiantes también se sentirán muy satisfechos de ingresar a una aula donde tengan todas las comodidades. Y los estudiantes dicen sentirse motivados para continuar con sus estudios. Es como que te da una alegría y te empiezas a emocionar y como que ya tienes más ánimos de estudiar. Brown agregó que parte de la transformación educativa pública no solo está en la infraestructura, sino también en los contenidos. De una educación muy tradicional hacia una educación basada en competencias, en aprendizajes para la vida, que tiene dentro de ella también un enorme enfoque en valores. El Ministerio de Educación está invirtiendo alrededor de 200 millones de dólares para infraestructura educativa a escala nacional. Manuela Bedón, Noticias 7. Nos encontramos con la presidenta del curso y una estudiante que nos cuenta cuál es su compromiso para que esta unidad educativa se mantenga en excelente estado. Coméntanos, Keila, ¿qué se han comprometido los estudiantes contigo? Bueno, mis compañeros y yo nos hemos comprometido a cuidar la institución, a mantenerla limpia, porque una institución, para que sea una institución, o sea, que sea orgullosa, tiene que tener buenos estudiantes, estudiantes que cuiden la institución y sean responsables de lo que hacen. También podemos conocer que aquí cada aula tiene un presidente y un vicepresidente, la cual ayuda a que los grados estén ordenados, limpios, y que cada aula pueda ser una aula con respeto a cada uno de los licenciados o a aquellos que vengan acá a visitar a nuestra escuela, Natalia Jarrín. Muchísimas gracias, Keila. Michelle, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado y cómo vas a ayudar a cuidar esta institución? Pues a mí me ha gustado más, como dije, la cancha de fútbol, por lo que es sintética y a mí me gusta el deporte. Y en realidad me he comprometido a cuidar toda la institución, porque se ve muy bonita, limpia y ordenada. Listo. Esos son los compromisos que tienen los estudiantes para que esta institución educativa sea de calidad y continúe dignificando la educación de los estudiantes. Volvemos a estudios con más información. Gracias. Muchísimas gracias, Manuela, por ese reporte completo. Y solo para recordar, 6.1 millones de dólares se invirtió en esta unidad educativa. Según los datos del gobierno, hasta diciembre de este año se espera entregar 16 unidades educativas. Y esta es la primera fase de la que vimos en Cayame. Y un saludo a los niños que estaban ahí con Manuela, muy emocionados. Qué lindo, ¿no?, que tengan ahora nuevas instalaciones donde puedan estudiar. Esta es la primera etapa, porque en las siguientes van a seguir construyendo o repotenciando más de parte de la obra de la infraestructura nueva. Y esto se hace, como tú bien lo dices, en otras partes. Hemos podido observar que, por ejemplo, en Quevedo, también hay un proyecto bien grande en varias escuelas. En la provincia de Bolívar, por ejemplo, recuerdo que había una escuela que estaba ya a punto de caer, se tenía más de 50 años, pues la han remodelado y esto es lo que se está entregando. Y un dato muy interesante. Ustedes ven estas escuelas y tienen un diseño similar a otras que se han construido en años anteriores. Es porque, según lo que ha mencionado el Ministerio de Educación, están utilizando los planes y los cronogramas de obras anteriores que nunca se llegaron a ejecutar y lo están reutilizando en estas. De esa manera el proceso es mucho más rápido y también cuesta menos en el tema de la inversión de todo lo previo a ya la construcción de las obras. Muy bien. Entonces, nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes. Ya regresamos con más información y ya está preparada nuestra compañera Annalie Vasco para darles los detalles precisamente de lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. Al regresar tendremos, por ejemplo, el detalle de qué es lo que está sucediendo. El Flamengo se coronó nuevamente campeón de la Copa de Brasil con un triunfo de 6 a 5 ante Corinthians en el Estadio Maracaná, este estadio tradicional del buen fútbol. Ya regresamos con los detalles. Gracias, amigos televidentes. Estaremos con ustedes a las 19 horas en nuestro Noticiero Estelar. Que disfruten de su día. Abríguense, por favor, porque está haciendo muchísimo frío.